¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a la primera huevo extravaganza en el patio de la historia! Equipo 1, Eddie y Mia. ¡Sí! Equipo 2, Tessa y Coby. Ya conocen las reglas. Las parejas se pasarán el huevo entre sí y el primer equipo en pasar su huevo por la línea de llegada sin romperlo... ¡Ganará! ¡Vamos, Sophie! ¡Este huevo quiere rodar! ¿Huevos listos? ¿Huevos preparados? ¡Salen los huevos! ¡Vamos, Eddie! ¡Oh, sí! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Sí! Eddie se desliza a la delantera. Pero Tessa y Coby no están alcanzando. ¡Vamos! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Vamos, Eddie! Tessa va ganando por una nariz. ¡Esto es tan huevo emocionante! ¡Vamos, Tessa! ¡Vamos, Eddie! ¡Puedes hacerlo! ¡Y esto es huevo exactamente un empate! ¿Un empate? ¡Ah, vamos! ¿Qué es una carrera sin un ganador? ¡Revancha! ¡Pero con autos! ¡Ah! ¡Brum! ¿Autos de carrera? ¡Sí! ¡Podemos hacerlo en un gran circuito! ¡Me anoto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Brum! ¡Estoy deseando correr! ¡Adelante, Shiggy! ¡Brum! 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 Bienvenidos, todos a la carrera campestre completamente real! ¡Excelente! ¡Impactante! ¡Absolutamente fascinante! ¿Papá? Lo siento, hijo. Continúa. La carrera comenzará aquí y terminará allá en el Palacio Zerdilod. Donde la victoria será celebrada de una manera majestuosa y solemne. Se permitirán las ovaciones corteses, como esta. ¡Es la bandera de partida! ¡Papá! Dijiste que yo daría la orden. Eddie el velón toma la delantera y lo deja atrás. ¡Vamos, Eddie! El chico es un ganador gato. Tú lo dijiste. Espera. ¿Quién lo dijo? Ojos en el camino, campeón. Así que quieres ganar esto, ¿verdad? ¡Me encanta ganar! ¿Y harías cualquier cosa para ganar? Cualquier cosa. ¿Estás seguro, campeón? ¡Un seremillón por ciento! Muy bien. Déjamelo a mí. ¿Piensa que soy tu amuleto de la suerte? ¿Qué? ¡Rápido! ¡Toma ese camino de tierra! Ah, de acuerdo. ¡Como no! ¡Oh, no! Estoy atorada en el lodo. Eddie, toma la curva como un campeón. ¡Nadie puede alcanzarlo! ¡Oh, chispa! ¡Oh, sí! ¡Ganaré! ¡Eres mi amuleto de la suerte! ¿Qué estás haciendo? Ayudándote a ganar, campeón. Nadie puede conducir sobre cáscaras de banana. Pero eso no es muy justo. No. Pero ahora estás en la delantera. Creo que lo estoy. Ya detuve a todos los demás conductores. ¿A todos? Sí. ¿Pero eso no es realmente injusto? ¿Acaso a quién le importa lo justo? Tú vas a ganar. Pero eso... ¿Y ganar es lo mejor? Bueno, me gusta ganar. Es grandioso. Más que grandioso. ¿Pero qué hay de mis amigos? Oye, dijiste que harías cualquier cosa, ¿cierto? Ganar es lo mejor. Pero hacer trampas es lo peor. ¿Qué estás haciendo? Lo correcto. ¡Oh! 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 Oye, Sophie! ¡Cuidado! ¡Bananas! Oh! ¡Gracias, Eddy! ¡Oye, espera! ¡Tú pareces una ganadora! ¡Podría ser tu amuleto de la suerte! ¡Te ayudaré, Gobi! ¿Listo, Mía? ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Listo, Tessa! ¡Gracias! Yo, el rey Sertilot, te declaro a ti, Sofie, ganadora de la carrera campestre completamente real. ¡Sí! ¡Hurra, Sofie! ¡Hurra por Sofie! Ah, gracias. Pero no habría ganado sin la ayuda de Eddy. ¡A mí también me ayudó! ¡Y a mí! ¡Ya somos cuatro! Y como Eddy nos ayudó a todos, creo que él es el verdadero ganador. Aquí tienes, Eddy. ¡Sí! ¡Felicitaciones, Eddy! ¡Bravo! Ahí viene, Mía, un cuento de abas, Mía. ¡Esa soy yo! Esta es la historia de la tortuga y la liebre, que es como un conejo muy grande, pero diferente. El papel de la tortuga lo interpretará una cebra muy lenta. Porque no tenemos tortuga. Bien. Un día, la cebra muy lenta y el conejo peludo hicieron una carrera. El conejo estaba tan seguro de que ganaría, que se detuvo a jugar en el arenero. Pero la cebra siguió adelante, despacio pero sin parar. ¿Y entonces? ¿Sabes, conejo? Si te llenas de arena, te harás más lento. ¡No! Se supone que debes pasarlo, no ayudarlo. Cielos, gracias, cebra muy lenta. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Pero luego, el conejo vio unos columpios. Estaba tan lejos de la cebra realmente lenta, que decidió detenerse a jugar. Pero la cebra lenta, pero segura... ¿Necesitas un empujón? Gracias. ¡No! ¿Sabes, conejo? Ya que nos estamos divirtiendo, ¿por qué no cruzamos la línea de llegada juntos? Buena idea. ¡No! No se supone que pase así. La cebra muy lenta debía ganar. ¡Wii! 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 ¡Miren! ¡Es un empate! ¡Wii! Así, la cebra y el conejo se hicieron buenos amigos. Y esa sí que no es la historia de la tortuga y la liebre. ¿Deberías contárnosla otra vez? ¡El fin! Boing, boing, boing. ¡Gracias! Compite contigo mismo. Y gané esta medalla por primer lugar en un concurso de ortografía. Veamos. ¡Oh! Este es uno de mis favoritos. Gané este trofeo por ser la chica más fuerte de mi clase. No. Espera. ¡Oh, cierto! Disculpa. Este me lo gané por hacer la mejor parada de manos. Siempre se me confunden estos dos premios. Me gustaría tener un trofeo. ¡Oh! No te preocupes, Mía. Quizá cuando seas un poco más grande ganes un premio por... por... por algo. ¡Gracias! ¡Gracias a todos por este premio! Ah, ¿Mía? ¿Mi trofeo? Oh, claro. ¡Oh, chispas! Me gustaría poder ganar algo. Bueno, aún estás a tiempo. Para la feria del condado en la granja. ¡Eddie! ¡Coby! ¿Están listos? ¡Es hora de otra aventura! Voy a buscar el carrito. ¿Comienza, Ziggy? ¡Gracias! Tenemos una aventura y tú puedes venir Una aventura especial, pero canta conmigo Nuestra canción, nuestra canción Nuestra canción, nuestra canción Nuestra canción Estamos listos, aventureros Y todos están invitados ¡Me encanta la granja! Veamos Una verdadera feria tiene tantas cosas geniales para ver y para hacer Y hay muchas formas de ganar lazos y trofeos Voy a enseñarles a estas gallinas a cantar Y ganaremos un concurso de canto de gallinas ¡Ven, gallinita! ¡Gallinita! Voy a hornear el mejor pastel y ganar el concurso de pasteles ¿Y qué hay de ti, Toby? Creo que podría usar esta vieja rueda de carreta E inventar una máquina de pulir cascos Mía, ¿ya decidiste lo que quieres hacer para la feria? ¿Vas a hacer algo con las manos? Bien, yo... Yo solo... ¡Ups! Encontraré qué hacer con este gancho Quizás Tessa sepa cómo arreglar esta pajarera Creo que justamente ganó un premio por hacerlas No Yo puedo hacerlo Todo, yo, so, la Aquí vamos Arreglando la pajarera Será la más grande Mejor y más ganadora Ah... Ganadora de premios Está bien Entonces solo quedo yo Bien pensado, señor caballo Yo seré la juez No necesito la ayuda de nadie Soy tan buena como ellos arreglando cosas ¡Wow! Hola, jovencita Me llamo Andy Hola Yo soy Mía Bienvenida a mi taller, Mía Toma asiento Esto es hermoso Gracias, Andy Bien, mira eso También haces carpintería Parece que es algo grande Era una pajarera Pero no sé cómo puedo arreglarla para hacer una nueva ¿Pajarera? Déjame intentarlo ¿Qué tal esta pajarera? Yo... Ah... No sé, ¿le faltan algunos detalles aún? No Digo, es... ¡Wow! Un regalo de carpintero a carpintera Mmm... Buen pastel, Tessa Vamos, canten conmigo La, 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 la Mía Eso es fantástico Doblemente fantástico Yo... Ah... Sí, bien Creo que lo es No sabía que podías hacer esa clase de trabajo, Mía Ah... Tampoco lo sabía Vaya, Mía Es como un palacio para aves Aún le faltan unos pequeños detalles Mía, como sabes hacer tantas cosas ¿Podrías hacerme un nuevo go-kart? Oh... Bueno, yo... Oh... ¿Podrías hacernos uno para cada uno? Sí Ah... Y ahora todos quieren que les haga go-karts Solo quería demostrarles que era buena en algo Parece que olvidaste mencionar que la pajarera no la habías hecho tú Iba a decirles... Pero ellos dijeron que era fantástica Y yo quería tanto ganar un premio Creo que te entiendo Me recuerda a una canción que me cantaba mi padre cuando aún tenía los dientes de leche No te compares con otros Solo supérate a ti No te inquietes si alguien más sabe lo que hay que hacer No te compares con otros Solo supérate a ti No te compares con otros Solo supérate a ti No te compares con otros Solo supérate a ti No te compares con otros Solo supérate a ti Só te negocio si alguien más sabe lo que hay que hacer ¿Entonces tú hiciste esa pajarera? Ajá, claro que sí. ¿Y también hiciste esta otra? Uh-uh, claro que no. Esa la hizo Andy. ¿Quién es Andy? Andy es un castor que vive cerca de la granja y hace cosas de madera, como esa linda pajarera. Pero dijiste que tú lo habías hecho. No. Ustedes dijeron eso. Y yo les dejé creer que así era. Aunque debí haber dicho la verdad. Pero ahora sé que me gusta más mi pajarera, porque esta la hice yo misma. A mí también me gusta. Mía, parece que a los expertos en pajareras les gusta más la tuya. Eso es, porque es la mejor. ¿En serio? Como juez oficial de la feria, quiero dar la mía a este lazo por ser el primer lugar en mejor arreglo de pajarera rota. Gracias. Gracias a todos por este premio. ¡Hola! ¡Hola! Oigan, chicos. Tengo algunos premios. ¿Más premios? ¿Cómo los ganaste? Oh, yo no los gané. Los hice. Para ustedes. Y el ganador del premio Eddy es... Eddy. Por ser el mejor Eddy que conozco. ¡Guau! Gracias, Mía. Y esto es para ti, Sophie. Porque eres tan... Tan... Bien. Eres la más, Sophie. Ay, gracias, Mía. Y este es el premio, Kobe. Para ti, Kobe. Es solo un trozo de madera. Lo dejé así porque... sabía que lo convertirías en algo increíble. Y este es el premio especial, Tessa, por mejor patinaje sobre hielo. No sé patinar sobre hielo. Sí, pero si lo hicieras, serías tan buena como para ganar este premio. ¡Guau, Mía! Muchas gracias. Y un premio más. Este es para todos nosotros. Por ser los mejores amigos del mundo. Pero este creo que me lo voy a quedar. Y ahora, directo de nuestro escenario del patio, bienvenidos a nuestra versión de La Pastorcita. Escuchemos a la Pastorcita Sophie y Eddy, el cuentacuento. La Pastorcita Sophie perdió su dinosaurio. ¡Eddy, es su oveja! Claro, oveja. La Pastorcita Sophie perdió su oveja. Estoy muy preocupada. No puedo dormir. ¿Dónde estás, oveja? Estoy tan triste. Que lloraré. Pobre Pastorcita somnolienta y llorona. Saludos terrícolas. Venimos en paz. Pero nuestra nave no funciona. Ah, Tessa, Mía, estamos tratando de... No somos Tessa y Mía. Somos un alienígena de un planeta distante. Y queremos... Estar en tu obra. Lo siento, no hay alienígenas de dos cabezas en La Pastorcita Sophie. Pero tenemos manos de zapato. Tampoco hay ninguno de esos en la historia. ¿Qué dices de pies de lunares? Mmm, no. Sabía que no encajaríamos. Somos diferentes a los terrícolas. Repararemos nuestra nave y nos vamos a casa. Lo siento, chicos. Bien. ¿Quién quiere ver el resto de nuestra obra? Ups, efecto equivocado. No, eso me dio una gran idea. Vamos a un lugar donde podamos hacer nuestra obra con una oveja. Sí. Iremos a la granja. Oigan, ¿quieren venir a la granja? No podemos dejar nuestra nave. Vayan sin nosotras. Muy bien. Nos vemos luego. Vamos, Ziggy. Tenemos una aventura y tú puedes venir. Una aventura especial, pero canta conmigo. Nuestra canción, nuestra canción, nuestra canción. Nuestra canción, nuestra canción, nuestra canción. Tenemos una aventura y esto es emocionante. Estamos listos aventureros y todos están invitados. Ovejas. Me encanta la granja. Bien, ovejas. Veamos quién tiene lo necesario para estar en la obra. Magnífico. Tú puedes ser la oveja número uno. Vaya. Creo que tenemos a nuestra oveja número dos. No es lo que estamos buscando. Lo siento. Simon. Simon, sí. Pero fue un buen intento. Hola, chicos. El rey Cerdilot vendrá a ver el show. ¿En serio? ¿Cuándo? ¡Va ahora mismo! He llegado. Ahora, entretenganme. Eddie, te toca. Bienvenidos, animales de la granja y su certimajestad. Bueno, gracias. Cuando comenzó la historia, la pastorcita Sophie perdió su oveja. Estoy tan preocupada que no puedo dormir. ¿Dónde estás, oveja? Estoy tan triste que... Estoy tan triste que... Que voy a... ¿Qué? ¿Bailarás? ¿Harás malabares? ¿Te pararás en la cabeza? ¡Me encanta el suspenso! Tendré que... Ir a buscar... Ir a buscar a mi oveja. Esa no es la línea. Creo que Simon se fue porque... Yo herí sus sentimientos. ¿Cómo? Digo... ¿Por qué no hacemos una pequeña pausa? Le dije a Simon que no podía estar en la obra porque no canta bien. Tengo que disculparme con él. Sigue adelante mientras no estoy. Pero no puedo. La pastorcita Sophie perdió su oveja y ella la encontrará. Oh, eso fue inesperado. Muy bien, muy bien. ¿Qué sucede luego? ¿Luego? ¿Luego? Sí. Ah, ya sé. ¿Qué tal unos chistes? ¿Por qué un gallo ve televisión? ¿Alguien? ¡Para Gachi entretenerse! ¡Gachi entretenerse! ¿Entendieron? ¿Y se supone que eso es gracioso? Oh, no. Estoy en problemas. ¡Simon! ¡Oh, Simon! ¿Dónde está mi oveja? Contéstame, Simon. Soy la pastorcita. Simon, lamento si erí tus sentimientos. Lo digo en serio. Por favor, ¿podrías hablarme, pequeña ovejita? Todas las ovejas cantan bien. Yo solo quería cantar con ellas. Pero lo único que puedo hacer es... Entiendo. Es difícil. ¿Cuánto no puedes formar parte de un show? Deberías regresar. El rey está esperando. Tienes el papel principal. ¡Eddie tiene todo bajo control! Gracias por intentarlo, Sophie. Pero no puedo cantar como las ovejas. Mi baba es diferente. ¡Simon! ¡Espera! ¡No te vayas! Escucha, hay algo que quiero decirte. Norte, sur, este, oeste, canto esta canción. La tierra es diferente de la luna y el sol. Uso gafas siempre y me ayudan a ver. Y si no las uso, no me puedo mover. Mis gafas nacen diferente y así veo más. Pero es bueno ser distinto y eso no está mal. ¡Somos ganas pequeñas! Nos puedes ver cantar. Es verde nuestro tono, ya nos puedes encontrar. Nuestro amigo es distinto. ¡Mandarina es mi color! Y es bueno ser distinto. ¡Distinto! ¡Distinto! ¡Esta piel! ¡Uu, uu, 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 uu! ¡Uu, uu, 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 uu! Bueno ser distinto, distinto. Distinto está bien. Simon, tengo un papel para ti. Regresa. Te enseñaré qué hacer. La... La pastorcita Sofía perdió su oveja. Están perdidas en la niebla, tan espesa y oscura. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Alguien puede escuchar? Suena como Simon. ¡Simon, precioso! ¡Simon! ¡Oh, Simon! Sigue haciendo tu maravilloso sonido. Las demás te escucharán y regresarán a casa. ¡Sí, Simon! ¡Lo lograste! Las ovejas te oyeron y regresaron a casa. ¡Oh, bravo! ¡Declaro que esta es la mejor historia de la pastorcita en el mundo! Tessa, Mia, digo, alienígena de dos cabezas, ¿ya se van? Sí, regresamos a nuestro planeta, donde no somos diferentes. Pero, aquí hay lugar para lo diferente. ¿Podrían estar en nuestra obra? De acuerdo, terrícola amable, ¿de qué trata la obra? Hmm, bueno... ¡Ah! ¡Un alienígena de dos cabezas llega a la Tierra! Y le prestan su nave a un terrícola para pasear por la galaxia. ¡Ups! Y luego, la pastorcita Sophie juega con la alienígena de dos cabezas, mientras el terrícola repara su nave. ¡Esa es una historia excelente! ¡Ponte en sus cascos! Kobe, tú eres muy inteligente. ¿Para qué son los dedos de los pies? ¿Para llevar las uñas? ¿Por qué el agua es mojada? Porque si no, ¿cómo saltarías en los charcos? Tengo que ir al... No es por eso que el agua es mojada. ¿Por qué el agua es mojada? ¿Por qué cualquier cosa es mojada? Te lo diré más tarde, pero ahora, en serio, tengo que ir al... ¡Mía, creo que lo que Kobe trata de decirte es que... ¡Tengo que ir al baño! ¿Por qué no lo dijo antes? Creo que lo estaba diciendo, pero así... ¡Oh! ¡Vamos, Eddy! ¡Me diste una idea para un nuevo juego! ¿Ah, sí? ¡Súper! Ah, ¿por qué los perros actúan como perros? Y las vacas hacen cosas de vaca. ¿Y por qué los cerdos se portan como cerdos? Tal vez debamos preguntarle a un cerdo. ¿Qué tal el rey Cerdilot? ¿El rey Cerdilot? ¿El que vive en el palacio Cerdilot? ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Esta canción ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! Tenemos una aventura Y esto es emocionante Y estamos listos ¡Aventureros! Y todos están invitados ¡Espérenme! Rey Cerdilot ¿Por qué los cerdos se portan como cerdos? ¿Que por qué los cerdos se portan como cerdos? ¿Por qué los cerdos se portan como cerdos? No lo sé Pero usted es un cerdo ¿Lo soy? ¡Oh, sí! Sí, creo que lo soy Es gracioso Bueno, muchas gracias Pero mi hijo no opina lo mismo Él casi nunca sonríe Parece tan... Tan triste ¿Por qué? No lo sé Quizás ustedes puedan averiguarlo ¿Les gustaría conocerlo? ¡Claro! ¿Por qué no? Sí, sería bonito Llamando al Príncipe Cerdington Que venga Hola, Príncipe Hola Hola ¿Quieres jugar o algo? ¿Qué tal? Un picnic ¡Espléndido! ¿Por qué no te unes a tus nuevos amigos en un picnic real? Trae la cesta real de picnics Bien Mantengan al Príncipe majestuosamente limpio y pulcro Esa es una orden real Y no lo olviden Traten de averiguar por qué nunca sonríe Es un... ¿Un estirado? Sí ¿Qué es ser un estirado? Es alguien que no sabe cómo divertirse Oh, claro Yo lo sabía Solo quería saber si tú lo sabías Por favor, diviértanse Y si hacen desorden Hagan sonar este silbato real E iré a dejarlo todo realmente ordenado Muy bien, niños Disfruten el día ¿Serías tan amable de pasarme los reales sándwiches? Por favor Sí Será todo un placer Oh, Príncipe Cerdington ¿Quieres degustar un sándwich? Mmm Muchas gracias Es muy amable para ser un cerdo ¡Ah! ¡Ah! Toco el silbato y llamo al rey Cerdilot No, no molestes al rey Podemos limpiar al Príncipe Cerdington Y además, parece bastante feliz Muy amables Gracias ¿Qué sigue? Para jugar este juego Yo empiezo una historia Y damos la vuelta en círculo Y todos le van agregando algo ¡Genial! ¡Claro! Érase una vez un príncipe Tenía... Mmm... Una corona mágica Y cuando el príncipe se paraba de cabeza La corona mágica hacía que diera vueltas muy rápido Te toca, Príncipe Y así, eso fue exactamente lo que el príncipe hizo ¡Oh! ¡Ah! 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 Y viví feliz para siempre ¿Qué sigue? Mmm... De acuerdo Hora de una real carrera de sacos Al estilo Tessa Cada uno se mete en un saco Y corre hasta la línea de meta ¡Ah! ¡Ah! Oh, chispas El príncipe está haciendo desorden ¡Otra vez! Voy a tocar el silbato para que el rey venga a limpiarlo ¡No, Tessa! ¡Espera! ¿Recuerdas que el rey nos pidió que averiguáramos por qué el príncipe nunca sonríe? ¡Míralo ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Está feliz como cerdo en el lodo! ¡Claro! Cerditón es un príncipe Pero también es un niño cerdo Si pensamos como un cerdo Sabremos qué cosa hace feliz al príncipe Si yo fuera un cerdo Solo querría jugar en el lodo Y hacer desorden ¡Exacto! ¿Y cuál es el mejor lugar para eso? ¡La trapa! ¿Por qué el rey no deja que el príncipe actúe como un cerdo? Ha sido rey por tanto tiempo que ha olvidado divertirse como cerdo El rey tendría que ver esto Eso fue rápido ¿El príncipe está bien? ¿Recuerda que usted preguntó por qué él nunca sonreía? Oh, sí, eso hice Como siempre he dicho, es un estirado Bueno, pues ya no lo es Se está divirtiendo mucho ¡Uy! Pero, pero, pero Un príncipe no debe comportarse así Él es un príncipe, pero es un príncipe cerdo Y a los cerdos les gusta el lodo Lo descubrimos pensando como él Pensar como otra persona Sería feliz una vaca haciendo el cu-cu-ru-cu-cu O en una tienda vendiendo el champú No, la vaca es feliz haciendo un mu La vaca debe hacer lo que debe hacer Sería feliz la gallina haciendo como un pato O conduciendo un camión por un rato No, las gallinas son felices poniendo huevos Y la gallina debe hacer lo que debe hacer Y si un caballo fuera yo ¿Qué podría decir? Yo diría Él no sabe muy bien Y si un cerdo fuera yo Y ya lo vi alguna vez Diría, hijo, ven aquí Vámonos a divertir Si acaso quieres ser un buen amigo también Un buen padre también te recomendaré Sean buenos amigos sin condición Porque hay que hacer lo que se debe hacer Muy bien Eso es pensar como un cerdo Eddie me dio una idea para el juego Cuando lo vi saltando por ahí Haciendo como si tuviera que ir al baño Solo tienes que hacer alguna tontería O demostrar que están felices o enojados O lo que quieran Yo comenzaré ¡Oh, sí! ¡Oh, cielos! ¡Estoy tan! ¡Esto es tan! ¡Woo-hoo! ¿Estás emocionada? ¡Sí! ¡Emocionada! Ahora yo ¡Tarán! ¿Feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí Realmente estoy feliz Porque ya sabemos cómo hacer feliz al príncipe Sardington Y lo logramos pensando como él Si un buen amigo tú quisieras ser Y que todos sean felices Te recomendaré Piensa en lo que él siente Es como adivinar Y ahora podemos decir ¡Se acabó! ¡Avión pasando! ¡Zoom! ¡Zoom! ¿Alguien dijo avión? ¡Espérenme! ¡Zoom! 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 ¡Abran paso para Eddie el avión! ¡Y Bobby el helicóptero! ¡Zoom! 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 ¡Vamos, cerdito cerdito! ¡Da vueltas en el lodo! ¡Ay! ¡Haznos un pequeño oink! ¡Buen cerdito cerdito! ¡Zoom! 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 ¡Oh, no! ¡No vamos! ¡Nos vamos a la granja! ¡Genial, Sofie! ¡Vámonos de aventura! ¡Zoom! 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 ¡Les mostraremos quién se divierte más! ¿Ah, sí? ¡Nos divertiremos más! ¿Desde cuándo jugar es un concurso? Bien, Eddie. ¿Cuál es el plan? Volaremos por la granja para que Sofie vea cuándo nos divertimos. Será fantástico. ¡Hora de prepararse! ¿Listos? ¡Eddie! ¡Va! ¡Va! El viejo matona tenía una granja ¡Y en su granja tenía una vaca! ¡Y en su granja tenía una vaca! ¡Mum! Aquí y su... ¡Mum! ¡Mum! Allá! ¡Mummo aquí, mummo allá! ¡Siempre con su... ¡Mum! ¡Mum! El viejo matona tenía una granja ¡Y ahí, ya! ¡Qué divertido es volar! ¡Tanto que es lo más genial! ¡Más que en la granja jugar lo más divertido que hay! ¡Diversión! ¡Diver-diversión! ¡Diversión! ¡Diversión! ¡Divertidversión! ¡Eddie! ¡Usaste todo el combustible dibujado en el cielo! ¡Tenemos que voltear en el aeropuerto! ¡Sophie! ¡Tocaste tan rápido que rompiste tu violín! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eddie y su diversión junto a la mía! ¡Es mejor, juntos, vámonos! ¡A bailar, que todos bailen con gallas! La diversión da travar La aviación, qué diversión El polvo daña la agresión Nada puedo hacer ¿Y tú? La piraconda hacia el chum Arruinaste nuestra diversión volando ¿Sí? Bien, tú arruinaste la nuestra con tu polvo Si todos hubiéramos ido a la granja O al aeropuerto ¡Granja! ¡Aeropuerto! ¡Granja! ¡Aeropuerto! Ah, chicos ¿No fue de esa manera que nos metimos en este lío? Creo que hicimos un... Ah, desastre Sí, lo hicimos Lamento mucho si me dejé llevar por el violín Perdona si dije que era más divertido ¿Quieres jugar en el patio? Pero juntos Sí, juntos ¡Juntos! Vuelta, vueltas, 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 vueltas Y caes al suelo Fue divertido. Ahora a ti te toca elegir qué hacer. Yo puedo hacer eso. Esa nube se parece a... ¡Una mariposa! ¡Oh! Y esa parece un... ¡Un conejito! Y esa se ve como... ¿Eddie? Hola, chicos. ¿Cómo les fue con su... Diversión? No nos fue. Sí. No es divertido ser más divertido que tus amigos. Nosotros nos divertimos mirando las nubes. ¿Verdad que esa parece un conejito? No. Es un dinosaurio. O quizás un murciélago. Ni hablar. Es un hipopótamo. Creo que parece un canguro. Y está buscando un conejo, un dinosaurio y un hipopótamo para jugar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alta la música! Como reina del escenario del patio, les ordeno guardar silencio. ¡Excelente! ¡Son los mejores súbditos y yo soy la mejor gobernante! ¡Yo soy el mejor gobernante! ¡El rey! ¡El rey del columpio! ¡Colúmpiame más alto, columpio! ¡Nadie gobierna mejor que yo! ¡Yo sí! ¡Soy la reina del arenero! ¡Domino la arena! ¡Obedéceme, arena! ¡Arena buena! Ninguna reina del arenero puede ganarme. Yo gobierno la casa del árbol. Y desde aquí arriba, puedo mandar todo el patio. ¡Soy la reina de todo! ¡Yo gobierno el patio! ¡Yo gobierno el patio! ¡Soy mejor gobernante que tú! ¡Nah! ¡Yo soy la mejor gobernante! ¡Yo soy mejor rey que ustedes! ¡Yo ya soy un buen líder! ¡Ya dirijo la banda! ¡Muy bien! ¿Y quién gobierna mejor? ¿Por qué no le preguntamos a alguien que sepa todo de eso? ¿Hablas de mí? ¡No! ¡Digo la reina de Selvalandia! ¡Vamos a Selvalandia a averiguarlo! ¡Gran idea! ¡Me encanta la selva! ¡Muy bien! ¡Pero me elegirá a mí! ¡Yo tengo una tiara! ¡Es hora de otra aventura! ¡Vamos, Ziggy! ¡Dos, tres, cuatro! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Esta canción Nuestra canción ¡Nuestra canción! Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura ¡Y esto es emocionante! ¡Estamos listos, aventureros! ¡Y todos están invitados! ¡Chicos, esperen! Su Majestad, una pregunta. ¿Cuál de nosotros sería el mejor líder? Yo sería bueno. Yo sería genial. Yo sería la mejor buena líder. Vaya, vaya. Están tan emocionados que no sé a quién elegir. Les diré algo. Voy a visitar a unos amigos. ¿Qué tal si los dejo solos para que decidan quién se queda a cargo de Selvalandia mientras no estoy? ¡Ah, bueno! ¡Me alegra que eso esté arreglado! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 ¡Que se divierta! Necesito ayuda aquí. ¡Adiós! 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 ¡Soy la mejora y la mejora! ¡Yo hablo de ser la líder! No, yo seré el líder. Yo soy muy valiente, soy el rey Eddy, con energía y valor No me ganarías, todos me amarían, la reina de la jungla Esta reina es grandiosa, con su ejercicio siempre está en forma Pero sé cómo usar una tiara o corona, soy la super princesa Sería interesante, un rey con su guante, dos reyes a la vez Doble desafío, seré amorosa, seré generosa, tendré mi corona Si yo reino la jungla ¡Yo seré la líder! ¡Yo debo ser rey! ¡Yo debo ser rey! ¡Yo debo ser reina! ¿Qué es eso? Tal vez un dinosaurio Mejor dovia rato, tú serías mejor reina que yo Y tú serías un buen rey ¡Voto por ti! Suena grande y malo, y enorme y ruidoso Y tino gigante Quizás podamos espantarlo, pero es un monstruo grande y somos pequeños Podemos armar algo más grande Y más ruidoso Y aterrador Escuchen chicos, tengo una idea Bien, esto es lo que haremos Eddie, tienes que ir Esto asustará al monstruo ¿No lo crees? Tiene que hacerlo, ¿verdad Sophie? Solo tenemos que estar juntos y ser todo lo grandes y malos que podamos Y ruidosos ¡Aruca! 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 ¡Chicos! ¡Deténganse! ¡Miren! ¡Es la reina! Su majestad ¿Se encuentra bien? Oh, estoy bien Pero mis amigos Rana están muy asustados Esas marionetas daban mucho miedo ¡Rabbi! 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 Pensamos que un monstruo grande la había atrapado Y nosotros queríamos asustarlo Vaya, vaya Han sido muy valientes todos ustedes Oh, no fue nada Somos, ya sabe, valientes y todo eso Teníamos mucho miedo Sí, eso también ¿Pero qué fue ese ruido? Estaba enseñándole a las ranas mi canción favorita de la selva La aprendí cuando era solo una tortuguita muy pequeña Uno Dos Bauja, bauja, bauja ¿No es una hermosa canción? No me gustaba mucho Pero ahora es mi canción favorita Así que por trabajar juntos Y tener el valor de enfrentarse a un miedo desconocido Los declaro a todos juntos Reyes de Selvalandia por un día ¡Hurra! ¡Hurra! Bauja, bauja, bauja ¡Hurra! 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 Estrellita a brillar Hip hop go Guitarra a tocar Esto es divertido ¡A bailar! ¡Sí! Voy a bailar al estilo Tessa ¡Hurra! ¡Esa estrellita va a brillar! ¡Burly! ¡Ahora la batería a sonar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper! ¡Las estrellas veo brillar como diamantes sin cesar! ¡Burly! ¡Sigue el ritmo! ¡Burly! ¡Sigue el ritmo! ¿Ah? ¡Burly! ¡Mi osito baterista! ¡Eso estuvo mal! ¡Aunque seas artista! ¡Tus baquetas son todo un lujo! ¡Pero ahora tocamos todos como un conjunto! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Suena bien, chicos! ¡Burly! ¡Vamos, Ziggy! ¡Es un buen momento para una ovación! ¡Lo hacemos juntos! ¡Una celebración! ¡Una! ¡Sí! ¡Muy bien hecho! ¡Burly! ¡Muy bien! ¡Yujú! ¡Burly! ¡Bueno! ¡Burly! ¡Bueno! ¡Burly! ¡Burly! ¡Burly!